Daniela Salazar es la responsable de la nota que viene a continuación. Celebramos el Día Nacional del Cuy y para comer platos contundentes hemos venido hasta Bracero Turístico Mechita, donde Alonso nos va a contar qué tenemos para hoy. ¿Cómo estás, Alonso? Hola, bienvenida, ¿qué tal? Y de amigos, es Domingo al Día. Bienvenidos al restaurante Bracero Turístico Mechita por el Día Nacional del Cuy. Tenemos esos potajes espectaculares, por favor. Tenemos cuy crocante con crema de quinoa, tenemos chicharrón de cuy entero, picante de cuy en salsa de maní. Por favor, ¡vamos! ¡Vamos, vamos a probar! Elena lleva más de 20 años preparando esta rica carne. Nos da los secretos para que el chicharrón de cuy quede suavecito y bien sazonado. ¿A base de qué es el aderezo del chicharrón, por ejemplo? Esa base de ají especial, que es esta de acá, pero yo ya tengo listo ya el aderezo que está preparado. Y también tengo un poco de pisco, un poco de cervecita también blanca, cusqueña. Y también tengo la pimienta, el comino. Depende del sazón de cada uno, solamente que le pones un sazón pues con cariño, con amor, ¿no? Una vez bañado en aderezo, va al sartén. Y luego a su plato, acompañado con papa, choclo y una ensaladita parillera. Con ustedes, el crocante de cuy. Entonces, este cuy de acá, lo agarro así, lo apano así. Este es maíz molido de cancha, esa es muy montaña, ¿no? Lo apano esto, así lo apano. Maíz para que quede crocantito. Crocantito, bien crocantito sale con esto. Este es picante de cuy en salsa de maní. El picante de cuy, una receta de antaño. Primero se zancocha y de su mismo caldito, se prepara una salsa de maní picante, un poco de arrocito y a disfrutar. ¡Feliz día del cuy! Y esta es la pierna. Y este es el brazo. ¿Todo eso en un plato? Todo eso es un plato. Medio cuy. ¿Cuál es el secreto para que salga así crocantito? Es un maíz cancha montaña, ¿no? Le ponemos de repente ahí una piedrita para que tenga este color que tú puedes ver, ¿no? Y está ahí 30 minutos o 15, 20 minutos para que se dore de esa manera. A ver, vamos a ver. Por favor, pruébalo. ¿Qué tal? Buenazo. Ojo que es deshuesado. Es un cuy deshuesado. Así que no vas a poder sentir que tus dientes mezclan totalmente con suavidad. Pues nada, se desperdicia. O sea, con los huesitos del cuy hacemos toda esa cremita de mani picante. Con un fondo, también con pisco, con vino. ¡Ay! ¡Guau! ¡De frente! ¡Mmm! ¿Qué rico? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico!